¿Cómo tanto ahora está suelto? Bueno, antes que nada, esa pregunta más que sería todo para la Fiscalía, para los órganos judiciales, que son ellos que disponen las medidas que permiten que permanezca o sea, o recupera su libertad. La función de la policía es entregarlo en el procedimiento, ya sea por fragancia o por directiva, por detención directa que disponen ellos, y una vez que la Fiscalía quede a cargo, ellos son los que realizan todos los trámites procesales y que permitirán que se recupere o continúe o quede detenido. Antelemente eso escapa a lo que es la policía. Tal vez como una alternativa, puede ser que los elementos de prueba que se hayan aportado no son suficientes, o bueno, un buen abogado, esa cuestión puedo repetirlo, maneja el Poder Judicial. Volviendo al tema robos, uno de los lugares más problemáticos en las últimas semanas ha sido la zona de Pueblo Nuevo aquí en la ciudad de Jesús María. Sí, sí, hemos tenido unos hechos en la zona ahí de esta ciudad. Llamativo que el día viernes tuvimos una reunión con los vecinos, donde nosotros pensamos que ese barrio tenía un centro vecino. Recién se están armando, acudió el comisario y el personal de la coordinación vecinal, lo que anterior, la policía comunitaria, esperaban creo que una cantidad de 50 personas y fueron 12 vecinos. ¿Cuántos robos han tenido allí? Y en lo que va de junio a julio hemos tenido casi 15, 17 hechos. Lo quiero destacar que el día lunes aprendimos... Denunciado, insistimos. Sí, denunciado. Pórpete, yo me manejo en las cifras de las denuncias que entran en la ley judicial, documentada. Te quiero hacer mención que el día lunes hicimos un procedimiento en la zona acá de La Costanera, cuyo... Lo he tenido en los 17 años. Fue uno de los autores de un hecho ahí de la emisadería, de la soberanía de Juárez, que originó la investigación. Y en base a eso pudimos determinar casi 6 hechos más que corrieron ahí en esa zona del barrio viste de Pueblo Nuevo. O sea que hay 6 hechos que han sido esclarecidos y que están indicados como autor de esta persona. También se detuvieron a dos personas, Orión de Río Seco, que también tuvieron ahí un procedimiento en la zona de Catrupeña. De los otros días, al estudio jurídico del doctor Ángulo, que también fue detenido con un secuestro de arma de fuego. O sea, si bien hay denuncias, se está trabajando también en reprimir justamente este tipo de delitos con las investigaciones que se están realizando. Esa cuestión iba cuando le comparaban que los hechos de robo no se denuncian, pero las detenciones o secuestros sí se dan a conocer. Sí, porque a veces... Porque esa cuestión de la policía es a diferencia. Y a veces, por el porido de ustedes muchas veces, los prebavistas, también es una cuestión. Pero también es bueno darle a conocer a la gente de lo que hace la policía. Claro, pero hay que darle a conocer todo. Sí. El robo no lo informo y si hay un procedimiento positivo, lo informo. Ojo, una detención implica que hubo un hecho negativo. O sea, también informamos de ese tema. No es que fue detenido por detenerlo, simplemente fue detenido por un hecho que para nosotros es negativo. Un robo, un robo califico, como se llame de ley, eso implica que justamente fue denunciado. No te puedo repetir, si bien es un positivo para la policía, también es un negativo porque para llegar a ese positivo tuvimos un asalto o un robo, lo que corresponda. O sea, ahí ya hay un hecho denunciado y como negativo. Maduro, usted manifiesta y uno lo ve, efectivamente la policía está trabajando. Hay detenciones. Han sumado en las últimas semanas los móviles nuevos. Está el personal de Infante recorriendo distintos sectores, Jesús María y Coneca Arosa, 28 en total, si no me equivoco. Sí. Y los hechos siguen. Entonces, ¿cómo se siente el vecino? No, no, lamentablemente el hecho va a existir. El delito se corre, Gustavo. Vos pones cierta cantidad de efectivo en un sector, seguro que ese sector va a estar tranquilo y el hecho va a correrse por otro lado. Lamentablemente hay gente acá que se dedica a robar únicamente. No sé cuál es el motivo, porque será más fácil, no tendrá trabajo, la incursión social, como dice el gobernador, por ahí afecta muchas veces a estas personas y bueno, los llevan a delinquir. Yo tengo que destacar que la policía está trabajando, como vos le decís. ¿La policía va por detrás de los hechos? Sí, sí. Y tratamos a veces cuando tenemos información de evitarlos. No, acá en el ámbito nuestro no solamente se reciben informaciones para después del hecho, sino en ocasiones anteriores, a lo cual nosotros tenemos que poner en conocimiento a la Fiscalía para que no se conozca. Digamos, es valio que reconozca la realidad, que la policía va detrás de los hechos. Ahora, para quien escucha, para quien lo está viendo, no es esperanzador. Porque es decir, hasta que no me roben, no voy a tener seguridad. No, no, no. Convengamos que nosotros no esperamos que roben para trabajar. O sea, vos repito, con las facciones, con los patrullos que se han incrementado, en los sectores que nosotros por ahí consideramos críticos, no nos están cometiendo el hecho. Vuelvo a repetir, y que yo siempre lo digo en todos los medios, el delincuente que se dedica a robar no lo va a hacer cuando está un móvil, no lo va a hacer cuando está un policía en una esquina. Lógico. Ellos hacen su inteligencia también muchas veces y van a robar justamente cuando el policía sabe que no está en ese sector. Ojalá yo tuviera un móvil para tener en cada cuadro, un buen efectivo para tener en cada esquina. Hoy, como vos dijiste, tengo 28 efectivos que están dedicados únicamente a las facciones, pero a eso hay que llegarle 14 efectivos que todos los días salen a la calle, con los 7 u 8 móviles que tenemos por la patrulla, con los móviles de la comisaría, que no únicamente se dedican a hacer prevención. Las comisarias, por si vos no sabes, tanto de Colonia Carolla como de Jesús María, diariamente reciben entre 20 y 35 oficios judiciales que tienen que complementar, ya sea por citaciones judiciales, por notificar a la gente de excursiones, todo eso lleva su tiempo. O sea, la seguridad no es la única función de la policía. No, no, no es la única. Vos a la comisaría vas y ves un montón de gente porque va a pedir un certificado de domicilio. Y entonces es que faltan recursos. No, no es que falten recursos. Hay mucho trabajo, hay muchas cuestiones que la gente va. O sea, toda la gente que va se trata de dar. Yo no puedo tener 10 en una guardia porque van ahí. O sea, vos, hay mucha más gente y hay que dar la solución. O sea, recursos hay. Los que tenemos hay, los estamos usando en el mayor posilio para prevenir. Pero también tenemos otro trabajo. Hoy le pedí a la gente de operaciones que me hiciera un chequeo de las llamadas al 101. Casi comúnmente por ahí tenemos 150 llamadas al 101. Y la mayoría casi son todas por molestia, son todas porque piden un remis, son todas porque el chico está enfermo, son todas porque el perro mordió al vecino. Son contadas las comisiones que los muebles van por algún vecino que llamó por algún acto sospechoso o que entró a robar. Pero se está trabajando, el llamón se lo recibe. Y se trata de dar la respuesta al vecino. Claro, pero digamos, también hay una culpabilidad, entre comillas, del Estado. Porque esta cuestión no es nueva. Desde hace muchísimos años que el 101, como es línea gratuita, se utiliza para cualquier cosa o para insultar. Y digamos, siguen en una situación sin poder cambiarla. Sí, sin poder ser una reunión. Termina siendo la policía en ese caso víctima. Ustedes están entre la espada y la pared. No, es muy fuerte eso que decía usted. Pero no creo que sea así. Voy a repetir. Digamos, la sociedad y el gobierno. ¿De quiénes dependen? No, yo dependo de la sociedad. Yo trato de cumplir la sociedad. Mi función es justamente salvar, guardar, el bien. Y que la sociedad o el individuo que camine en la calle lo haga con tranquilidad. Pero no está ocurriendo eso en mayor. No, tampoco es el extremo. Tampoco es una... No estamos en la ciudad... Digamos, si no es la situación de Córdoba, estoy de acuerdo. No es la situación de Buenos Aires, de acuerdo. Pero no es tampoco la situación que la ciudad tenía hace años atrás. Es que ha crecido mucho la ciudad. Yo te voy a recordar, vengo de la ciudad de Córdoba, he estado 25 años, he estado 11 años en investigaciones, conozco lo que son los hechos, el tipo de trabajo de la gente. Esta ciudad creció muy mucho a comparación de otros años. Estamos cerca de Córdoba, las vías de acceso están rápidas, tiene gente de Córdoba. Entonces faltan recursos, Mato. No faltan recursos. Si la ciudad crece y la seguridad no acompaña... Pero vuelvo a repetir... Hay una falencia, ¿cuál es? Vuelvo a repetirte, los medios que tenemos son todos puestos a disposición de la gente. En seguridad, en control de vehiculares, pero vuelvo a repetir, aquel que viene a robar no lo va a hacer cuando esté el policía. No lo va a hacer delante de un policía. Nosotros que tratamos de control de vehiculares en todo el día, en la ruta 9, en la ruta 74, tratando de evitar justamente. Y se han hecho procedimientos, se han secuestrado cosas, elementos de gente que viene y se ha salido de acá. Pero bueno, el ciudadano común, esta es una ciudad muy turística también, convenga con tanto Carolle como Jesús María, que hace que venga mucha gente y esa gente por ahí aprovecha muchas veces la situación. ¿Es más eficaz la inteligencia del delincuente que de la policía? No, yo no creo que sea así, simplemente es aprovechador de la situación. Mucha gente cree que esto es un pueblo todavía, que esto ya es una ciudad grande. Acá mucha gente sale y deja las puertas abiertas, deja las ventanas abiertas, hay casas que no tienen rejas. Tampoco es justamente decirle a la gente, bueno, poner rejas porque no corresponde. No, sí, pero esa es una parte. Hay mucha gente que en la casa con alarma y con rejas y con perros le han robado. Sí, pero hay mayoría de veces que, por ejemplo, salen a la casa y dejan todo abierto. Y lo hemos visto. Autos que van, 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 dejan las puertas sin seguro y te puedo asegurar que yo lo he visto porque cuando estuvimos trabajando los hechos de los inhibidores, estuvimos trabajando los jefes con gente de civil y había mucha gente que bajaba de sus vehículos y los cerraba y no le ponía traba ni llave y se iban como si no me iba a pasar nada. Y eso es llamativo. Puedo repetir, la gente está confiada, cree todavía que esto es un pueblo que acá no le va a llegar. Y lamentablemente estamos cerca de Córdoba donde son justamente esta gente los que vienen a, la mayoría de las gente los que vienen a derinquir acá. A mente los que ya tenemos acá que se han asentado y bueno, ven esa situación que la gente por ahí es muy confiada. Muy confiada. Mayor, gracias por la presencia nuevamente. No, por favor, Gustavo. Gracias a vos por invitarnos. Y bueno, la sociedad, yo les puedo repetir que confía en la policía, mis puertas están abiertas, el 101 todo el día está a espera de las consultas. Si tienen que denunciar que se llegue a la comisaría, que se llegue a la unidad judicial, si la unidad judicial no lo atiende, que pide hablar con el comisario y que el comisario esté a disposición de ellos para que dé una solución. Y les reitero, la unidad judicial no depende de la policía, depende del Poder Judicial, de tribunales. Y eso es por ahí lo que tenemos muchas veces algunos problemas con la gente porque piensa que somos los policías que no los atendemos. El comisario tiene la orden de atender a la gente, por cualquiera sea el motivo que quiera concurrir. El comisario Amador Daniel Barrera es jefe de la departamental Colón con acento en la ciudad de Jesús María. Vamos a la última pausa y ya volvemos. Pedimos tres deseos.